La mesa directiva, muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados de esta decimoséptima legislatura. Hoy nos encontramos en un momento crucial para Quintana Roo, un Estado que lleva la promesa de un futuro mejor y más justo. Bajo la guía del nuevo Acuerdo para el Bienestar y Desarrollo, liderado por nuestra primera mujer gobernadora, Mara Lezama, estamos comprometidos a generar un cambio tangible y positivo en la vida de cada ciudadano. Por ello, buscamos una prosperidad compartida, un desarrollo justo y la garantía de que nadie se quede atrás. Por ello, en ese sentido, la legislación urbana se convierte en un pilar fundamental de nuestro propósito. La calidad de vida de nuestro pueblo depende en gran medida de la planeación y la gestión adecuada de los espacios urbanos. Hoy, me honra presentar una iniciativa que impulsa la gobernadora, que se centra en asegurar precisamente eso, una calidad de vivienda digna, espacios públicos y parques donde las familias puedan convivir y disfrutar. En mis diálogos con la gente y reuniones con distintos sectores de la sociedad, siempre es tema el contar con espacios y servicios públicos dignos. Asimismo, la necesidad de ayudar a las familias a que tengan un patrimonio seguro para formar y crecer a sus hijos. Esta iniciativa aborda varios frentes esenciales. Primero, buscamos brindar certeza a la inversión en nuestro Estado. Reconocemos los desafíos pasados y hemos aprendido de ellos. Por eso, estamos coordinando esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para armonizar las leyes y reglamentos que rigen nuestro crecimiento territorial. Esto proporcionará un ambiente adecuado para la inversión, impulsando el desarrollo sostenible y creando oportunidades económicas para todos. Segundo, estamos comprometidos con la coordinación interinstitucional para la regulación de asentamientos humanos y regulares. No sólo queremos otorgar títulos de propiedad, sino también mejorar la calidad de vida de quienes habitan en estas áreas. Esta regularización no sólo legislará la tenencia de la tierra, sino que también permitirá la planeación y la implementación de infraestructura y servicios como agua, luz, drenaje o alumbrado para el bienestar de las familias quintanarroenses. Tercero, buscamos fortalecer la certeza jurídica de la propiedad pública, otorgando beneficios que incentiven a los propietarios y desarrolladores a colaborar en la construcción y equipamiento de espacios públicos. La extensión de impuestos y derechos incentivará la transferencia de beneficios de uso público al gobierno local, lo que resultará en la creación de vialidades y áreas de esparcimiento debidamente equipadas en beneficio de la comunidad. Finalmente, amigas y amigos, esta iniciativa se enfoca en la creación de infraestructura para el esparcimiento social, cultural y deportivo. Reconocemos la importancia de contar con espacios públicos que fomenten la cultura del deporte, la salud y la convivencia con el fin de combatir las adicciones. Por eso, hoy estoy aquí para presentar esta iniciativa que busca transformar Quintana Roo en un lugar donde las familias puedan tener un patrimonio digno y seguro. Esta iniciativa es un paso audaz de la gobernadora hacia ese objetivo y confío en que todos podemos unirnos en este esfuerzo conjunto, con el fin de garantizar un futuro más justo, próspero para todo el pueblo de Quintana Roo. Muchas gracias, es cuanto.